La verdad es que yo no entiendo, yo no entiendo a estos tipos. Oruro, ¿cuánto tienes? Perdón, Potosí y Oruro, 200 metros más que La Paz. Y este se está quejando de la altura, la verdad. Así es que se van construyendo mentiras, ¿no? Estos son los arquitectos del verso que no temen en decir cualquier estupidez o cualquier detalle para asociar a supuestas deficiencias que tenemos en nuestro fútbol para poder argumentar su poca capacidad como director técnico. ¿Ya te comiste seis? Cerra la boca. Que 200 metros tiene Potosí. ¿De qué manera te pueden haber influido los 200 metros? El equipo te lo armó tu representante. Por eso te fue como te fue. ¿Ya los otros se metieron ahora? No, no podemos. River estaba loquito, iba para el frente, buscaba hacer el partido. Entonces, por allí resultaba, hasta de repente, un poco más fácil, jugarle de contragolpe como jugó Diestrongue. Pero ahí te das cuenta, arquitecto del verso, te digo a ti, técnico de Diestrongue, que lo que no tiene tu equipo, aparte de Pinocho arriba, es capacidad o jerarquía para definir. Porque los buenos, es verdad que se esconden. Se supone que usted fue ayudante o le llevaba el alcohol a su jefe y ese es el rey para jugar en partidos con un solo punto arriba y aguantando. A ese no le meten más de dos goles por partido. Algo debió haber aprendido usted con él. Pero los que traen son jugadores de jerarquía y parece que no tiene jerarquía de equipo. Pero utilizarlo a Potosí, que porque la altura o el viaje ya están construyendo un verso. Estos son los mentirosos del fútbol que se vienen a ganar unos mangos porque ningún otro lado los reciben. Gracias.